Bueno, yo decía hace un ratito cuando salí en vivo para la radio que se vivió una vez más acá en el Zoom de la Escuela 12 un olor a patria, papás con lágrimas en los ojos, emocionados ¿Cómo lo viviste vos con la responsabilidad que te toca? La verdad que fue muy emocionante, fue muy lindo ver tanta gente mucha gente que vino, que no la esperábamos y nos enteramos ayer a la tarde en la Feria de Ciencias que posiblemente venían pero bueno, fue algo que pensamos con las chicas que organizaban el acto las chicas de quinto grado bueno, hacer un acto distinto y es esto de que siempre estamos pidiendo cosas discutiendo por SAE, por el techo que se llueve los calefactores que no andan bueno, yendo al Consejo Deliberante a trabajar con los concejales como en el caso de los chicos de cuarto año que han ido bueno, traerlos a la escuela de eso se trata la escuela pública y de esto se trata la escuela en democracia las prácticas democráticas y fue así como empezamos a mandar mensajitos a ver si querían participar y la respuesta realmente fue maravillosa no nos esperábamos tanta respuesta y que sea tan lindo porque la verdad que unirnos a través de la música no fue tanto la representación del Congreso de Tucumán la Casa de Tucumán la diligencia, la carreta sino fue algo a través de la música que es algo que la música une a todos y nos da alegría, así que la verdad que estuvo muy bueno y te notamos también emocionada vos ahora porque bueno, uno se pone a mirar para atrás y debes estar viendo un montón de trabajo todos los días, fuera de horario sabemos lo que trabajan los docentes sí, años que estamos en la escuela 12, muchos años casi la carrera hecha acá en la escuela 12 y lo que ha ido cambiando sí, ha ido cambiando la escuela para bien a veces para mal pero generalmente para bien y muy bien y ver todo esto, todo este logro el trabajo de las maestras el trabajo diario de las maestras no es fácil estar 8 horas adentro de la escuela no son fáciles las infancias nuevas y esto de hacer una escuela democrática con prácticas democráticas hablando, resolviendo conflictos continuamente no es fácil y bueno, el trabajo se notó ahora y se nota además también el crecimiento de la escuela en los años que es la escuela que tiene jornada extendida en primaria por eso hablás de las 8 horas de los docentes 8 horas, jornada completa tiene la escuela entramos 8 y media y estamos hasta las 4 y media de la tarde y te repito el logro es de las maestras 8 horas estar adentro uno elige el trabajo que tiene gracias a Dios podemos elegir nuestro trabajo y vivir de nuestro trabajo pero no es sencillo se necesita formación mucha formación pero más que nada compromiso predisposición y ganas de trabajar y eso se nota las chicas, las maestras, profesores se nota que les gusta que aman la escuela y hacen de la escuela su casa y de sus alumnos sus hijos y bueno, acá estamos acá estamos, bueno y te dejamos tranquila que puedas canalizar la emoción con quienes debes hacer lo que es con los alumnos y tus docentes y además seguir trabajando porque esto continúa la jornada y ahora seguimos hasta las 4 y media de la tarde y después la semana que viene y durante todo el año ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para los bailarines ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!